Ya no me importa que te vayas para siempre, que al fin y al cabo te tenías que aborrecer Ya no me importa que me digas seriamente, que no me quieres que te vas pa' no volver Tú has de querer que como siempre te detenga, pero esta vez igual que tú te digo adiós Y así sabrás que aunque esté de la vida entera, hay un momento en que se pierde la ilusión Mi corazón cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amar, te pide por favor que nunca vuelvas Y al fin y al cabo, que la vida es muy pareja, si alguna vez habrá un amor que sea mi luz Y así sobte fueste, conociendo la tristeza, pa' que acordarme de un amor que fue mi cruz Mi corazón cansado de sufrir, se quiere despedir, aunque no lo comprendas Y ante el dolor muriéndose de amor, te pide por favor que nunca vuelvas Y al fin y al cabo, que la vida es muy pareja, si alguna vez habrá un amor que sea mi luz Y ya después desconociendo la tristeza, pa' que acordarme de un amor que fue mi cruz